Guitarra en la madrugada ¿Qué pasa si la soledad vendrá a ser un punto aparte? Preguntas como trajucos deserrajados sin trámites En el pecho de una estrella cercan a su embajen ¿De dónde dormirá esta noche aquel que no tiene a nadie? ¿Qué temblor de perros tristes mostezara en los portales? ¿Qué respuesta le han de dar de la vida a los desagües? Al hombre que fue velero y hoy se le triza el velave Hay un rito de hojarascas convocado por los parques Y una convicción con nubes en clandestinos estanques Por los baldíos del vino remendado y miserable Anda un lucero de trapo perseguido por un ángel La tristeza decorada en la zona par del aire Plazas que saben que tienen fuentes con chorros de sangre La verdad a las trompadas con la mentira cobarde La manzana del principio con sus consecuencias graves Y niños que no conocen barquitos de chocolate Manifestación de flores contra la muerte y el hambre Fantasmas que dictan clases, colegios particulares Y golondrinas que adreden por siempre han llegado tarde Monedas que compran todo menos lo que en serio vale Supermercados feoces con sus precios inflajables Dan golpe de estado y vencen a las ollas populares Y como telón de fondo irrevocable y triunfante Barbudos antagonistas bajando de sierras Madres Y como telón de fondo irrevocable y triunfante Barbudos antagonistas bajando de sierras Madres Bajando de sierras Madres Bajando de sierras Madres Madres Bajando de sierras Madres 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 Gracias por ver el video.